¿Te gustaría recibir regalos de Dolce & Gabbana u otras de tus marcas famosas, originales, favoritas? ¿O te gustaría ganarte dinero para comprar y ganar también? Todo eso te voy a compartir en este video, así que míralo hasta el final. Yo soy Stephanie Lee, la shopinista, y te doy la bienvenida. Así que si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas y que leas siempre la descripción porque por ahí te doy varios tips, premios, sorpresas, oportunidades. Y en esta ocasión te voy a contar cómo es que podrías recibir regalos de Dolce & Gabbana con tus compras online y cómo podrías ganarte dinero, dinero para comprar y ganar, para ganar y comprar o para hasta, mira, emprender tu centro comercial electrónico de múltiples ganancias así como yo lo estoy haciendo. Así que sin más preámbulos, comencemos con los regalos de Dolce & Gabbana y luego el sorteo. Regalo número uno que recibí de Dolce & Gabbana con la compra online que realicé. Prepárate y míralo hasta el final porque cuando tú veas lo que yo compré y lo que yo pagué, tú vas a decir qué que tú recibiste todos esos regalos por esa compra que tú hiciste, por ese precio, con las promociones y ganancias shopinistas que tú también podrías obtener aunque tú todavía no tengas miletes seguidores, ni tienes que ser figura pública, celebridad, ni nada, como compradora privada, vamos a decirlo así. Bueno, el regalo número uno de Dolce & Gabbana que recibí fue este bolso en tela con el corazón, el medallón, ¿verdad? Que dice D&G, las iniciales de Dolce & Gabbana. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Mira, esto se puede utilizar para ir a la playa, para la piscina, si eres madre, para estudiar, para trabajar, para irte de compras, para lo que tú quieras. Entonces, el tamaño está bien chévere, cómodo y lo puedes aquí amarrar y aquí dice Dolce & Gabbana, Devotion, bien chévere. ¿Qué tal te parece? Este es el regalo número uno que recibí con mi compra online. Ahora, ¿quieres ver el regalo número dos? Sí, porque es que hay más de uno, ya tú vas a ver. Lista, en tres, dos, uno. Esta a lo mejor ya varios de ustedes lo vieron. Mira, 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 mira. Regalo número dos, esta cosmetiquera, también bien bello con el corazón de Dolce & Gabbana. Tiene doble zipper, aquí, aquí, ya pueden ver que le estoy dando uso para tenerlo para los maquillajes. Acá dice Dolce & Gabbana, Devotion. Y yo estuve compartiendo a través de mis, mi cuenta de, iba a decir mis redes sociales, pero no, específicamente lo compartí en mi Instagram. Para el lanzamiento de nuestra nueva libreta shoppingista y libreta inspiracional. Y mira qué hermoso quedó. Así que se puede utilizar para trabajar, para estudiar. Lo puedes utilizar incluso, mira, así como para hacer cosas con tu marca. Mira qué bello, mira. ¿Cuántos chocolates le damos? ¿O cuántas estrellas? Una estrella, dos, tres, cuatro, cinco. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué te parece? Mira qué linda. ¿Viste? Así que lo podrías utilizar hasta para guardar cosas del trabajo, de los estudios. Multifacética, multiusos. Ese es el regalo número dos. De hecho, esta es una de nuestras nuevas, bueno, nuestra primera libreta inspiracional, Mujer Resiliente, que está disponible en shopinistamol.com, para que tú escribas tus propios testimonios, experiencias, ideas, pensamientos, te inspires. Y quién sabe si de por ahí tú también saques tu propio libro, tus futuras libretas, así como yo lo hice. Sabes que estoy aquí para servirte con eso y mucho más. Pero quiero que veas qué bella se ve la cosmetiquera Dolce & Gabbana que me regalaron. ¿Sí? ¡Gratis! Gratis con mi compra. Bien importante. Gratis con mi compra. Entonces, ¿quieres saber cuál fue el tercer regalo que me dieron? ¡Ay! Este está bien chévere. Hmm. Ok, mira. ¿Qué tú ves por aquí? Mira, este pin es uno de los dos pins que me regalaron también, bien bellos. Y no tuve que... ¡Ay! Déjame cambiarme esto. No tuve que gastar miles de dólares. Ni siquiera... Les digo, les digo, no les digo. ¿Cuánto tú crees? Déjame saber en los comentarios cuánto tú crees que yo gasté en esta compra. Que no solamente fue un gasto, también fue ganancia. Porque también gané regalos, que los estás viendo. Y también ganamos dinero como les enseñamos con nuestro pionero programa educativo Academia Chopinista. Mira qué lindo, mira. ¿Viste qué lindo? ¿Cuántas estrellas? Déjame quitarme esto un poquito. Ahí. Mira. Dos pins Dolce Gabbana. Con la compra que realicé. Y que tú también podrías aprovechar porque te voy a dejar el link por si tú también quieres... Así, tener acceso a estos regalos con compra. Y con otros tips que te voy a decir ya mismo, mira. Tenemos una aquí. Si me pongo esta aquí, va a quedar al revés. Pero... Mira qué bello. Este te da un detallito así bien elegante, bonito. Bello. Un poquito al revés, pero está bello. ¿Verdad que sí? Ok. Y el cuarto regalo fue... En 3, 2, 1. Mira. Este. Este. ¿Y qué es esto? Estas son muestras. Mira, me regalaron tres muestras. Así que podríamos decir que me dieron 4, 5, 6 regalos con mi compra. Entonces, mira. Son muestras de la fragancia Devotion que te voy a enseñar ya mismo. Mi tomate de talla de esto. Que la está modelando, ¿verdad? La imagen de esta fragancia actualmente es Katy Perry. Y de verdad que huele muy rica. Ahorita te voy a explicar. Pero mira. Esto es algo que tú te lo puedes llevar a la cartera para andar con la fragancia ahí siempre contigo. O lo puedes utilizar como un filler, por decirlo así, para rellenar, para hacer bolsitos de regalos para personas queridas que tú quieras así consentir con algo. Mira. De una marca famosa, original y casi de lujo. Pero mira. Inteligentemente. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta la idea? Bueno. Y tú dirás, Chopinista, ¿qué es lo que hay que comprar? Bueno. Aquí está lo que yo compré. Y te voy a explicar porque te lo recomiendo. Y te voy a dejar el link por si tú también quieres aprovechar y así recibir todas estas promociones entre muchas otras oportunidades para ganar mucho más rápido, real e inteligentemente del shopping. Que es lo mismo que e-commerce, comercio electrónico, compras o ventas online. Tanto de servicios como de tus comercios reconocidos, marcas famosas, como te he estado enseñando con nuestro pionero movimiento Chopinista desde el 2012. Pero esto fue lo que compré. Mira qué hermoso este empaque que tú también podrías recibir. Tanto que compres como que tú también promociones como yo estoy haciendo ahora mismo, ¿verdad? Como te enseño. Entonces, lo que hay aquí adentro. Miren cómo yo aprovecho estas compras para decorar mi oficina. ¿Verdad? Y miren qué hermosa. Esto es un set de la fraganza Devotion, como bien te dije. Y su imagen actualmente es Katy Perry. Pero lo que te tengo que decir es que si a ti te gusta el olor como dulce, pero no como empalagoso, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Tú podrías aprovechar esta fragancia porque, mira, aquí lo dice. Huele un poco a vainilla, pero con cítrico, lo cual lo hace como que más balanceado. Y a la misma vez huele como un... Es de estas fragancias elegantes, pero que no llegan a oler como las de nuestras bisabuelitas. Vamos a ponerla así, ¿verdad que sí? Y no se me pongan molestas las abuelitas porque hay abuelitas que son juveniles, pero ustedes saben que a veces hay bisabuelitas, ¿verdad? Que los perfumes son bien fuertes y como que no son muy... Pero esto es como exquisito, como sexy, como juvenil y a la misma vez dulce, pero no tanto. Así que yo se los súper recomiendo porque también tiene muy buen fijador y donde quiera que uno llega como que huele sutilmente y como que te tienen que mirar. Así que esa ha sido mi experiencia con este, el Doge Gabbana Devotion. Entonces me incluye esto, déjame enseñarte porque aparte de la fragancia, trae otra cosa que no es fragancia. Mira esto. Mira qué bello. Es bien lindo para regalar de ti para ti o para regalárselo a algún ser querido. ¿Verdad? Te lo súper recomiendo. Mira qué hermoso, mira. Esto está bien lindo. Y si eres como yo, que te gusta coleccionar o para decorar tu oficina, así como empresario, con tu centro comercial electrónico también, como nosotros te ayudamos, ya está. Con nuestro equipo técnico te lo hacemos. Mira qué chévere. Sabes que siempre te dejo todos los detalles, pero a mí me encantó. Entonces, el segundo regalo que no es fragancia es este. Pero déjame enseñarte este otro primero. Dame un momento. Este es de 3.3 onzas, 100 mililitros. Mira, este es más grande. Entonces, vamos a abrirlo para que tú veas qué bello el empaque. Mira qué elegante. Esto está demasiado lindo. Yo no sé tú, pero... Y por lo que yo pagué por esto, tú vas a decir, ¿Qué? ¿Que tú recibiste todos esos regalos? Mira, esto parece un regalo de miles de dólares, pero a un precio, yo diría, accesible para mis chopinistas, emprendedoras, trabajadoras, empresarias, ya dije todo, ¿verdad? Así que, o para las que tengan alguien que se lo auspicie, alguien que se lo regale también. Mira, le envías este video, le dices, Este es el que yo quiero. Mira qué bello. Muy lindo. A ver, María. No lo quiero... El grande todavía no lo quiero usar. Lo voy a usar después. Primero uso los chiquitos, las muestras. Ya tú sabes cómo es esto, que uno se emociona. Entonces, lo que trae aquí, que no es una fragancia, mira, es nada más y nada menos que una máscara también, y tanto las fragancias como la máscara son hechas en Italia. Así que todo es original, todo es autorizado, todo es real, todo es nuevo, y ya lo vas a ver en el link. Pero mira esta belleza, mira, prepárate. Mira, 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 qué lindo. Dime tú, si solamente esto, regalárselo a alguien, este detallito, no va a sorprender, pero a la misma vez no te va a romper el bolsillo, ¿sabes? Dime tú, dime tú. ¿Te parece o no te parece la idea? Déjame abrirlo. Ni la he usado, ¿sabes? Mira qué belleza. Demasiado lindo. ¿Y ahí? También te lo puedes llevar contigo. Si te lo regalas de ti, parate. Ay, yo no sé tú, pero a mí me encantó esta compra online. Y como bien te dije, te voy a dejar el enlace en los comentarios si quieres tú también recibir estas promociones. Pero óyete estos tips shopinistas que ya yo los di en nuestra Academia Shopinista, nuestro grupo VIP, con muchos más, entre otras profundidades y secretos que no les podría decir aquí, porque eso es para ellas que están conmigo activas aprendiendo y emprendiendo su centro comercial electrónico en múltiples ganancias, con su propia marca, brillando con luz propia cada una. Mira, y lo mejor de todo es que no tienen que ellas estar haciendo, que si fabricación de productos desde cero, que si buscando empaque, que si trabajando procesamiento de órdenes, invirtiendo en mercancía, miles de dólares, importando mucho menos de China, de Asia, ¿verdad? Cosas que son a lo mejor réplicas, imitaciones, todo es original, inteligente. y esta compra online, que tú también la podrías adquirir, ¿sabes una cosa? Se puede comprar online para aprovechar las promociones, ganar dinero de esto a nivel personal, que si no lo sabes hacer, te voy a dejar enlace, pero también podrías comprar online, ganar todas las promociones y el dinero de tu compra personal y luego recogerlo gratis en el comercio. Y cuando vayas presencialmente a recogerlo, si esa es la opción que escoges, porque también lo puedes recibir por correo, sea que vivas en Estados Unidos o que vivas en Puerto Rico, si vas y lo recoges, tú puedes acercarte al mostrador de Dolce & Gabbana y vas y le preguntas a la persona si tiene alguna promoción corriendo. Y primero tú vas y le preguntas, mira, ¿tienes alguna promoción ahora mismo corriendo aquí, allá? Pues mira, sí, tengo esto acá. Y le dices, ah, pues mira, yo compré y acabo de recoger mi set de fragancia, entonces pues me gustaría saber si me aplicarías alguna promoción adicional, ¿verdad? De las que tienes ahora mismo. Sabes que todo esto es mientras dure, por eso tienes que aprovechar tan pronto. Tú veas mis videos, tienes que aprovechar ahí, cogerlo en caliente, porque esto no fue en la época de Black Friday ni Cyber Monday ni nada. Durante todo el año hay diferentes promociones, por eso es importante que seas parte de nuestro ShopinistaMall.com, ShopinistaMall.com y sobre todo también de nuestra Academia Shopinista porque así tú vas a aprender a estar pendiente y recibir estos avisos hasta en primicia. Así que ahí les di varios secretos para que así sigan, mira, ganando mucho más de sus compras, comprando y ganando, ganando y comprando, invirtiendo, ganando, ganando, ganando. Y hablando de ganar y ganar y ganar, del Shopping, pues lo prometido es deuda y nosotros habíamos anunciado el sorteo de 150 dólares con nuestra nueva muñeca Shopinista. Entonces, en este video vamos a saber quién es la persona ganadora, pero también vamos a dar una oportunidad para que alguna de ustedes también pueda ganar participando y siguiendo las instrucciones que les voy a dejar en la descripción. Así que aquí vamos a hacer un nuevo sorteo, una nueva oportunidad, una nueva ganadora con cuánto, ¿de cuánto va a ser el sorteo? ¿Será que lo hacemos de 50, de 75 dólares o de 100 y se los enviamos por PayPal para que lo reciban así, mira, rapidito y lo transfieran a su cuenta de banco? Bueno, no voy a hacer esto sola. Como este sorteo, ¿verdad? El primero de 150 dólares que hemos hecho con nuestra nueva muñeca Shopinista fue con ella. Vamos a llamar a nuestra muñeca Shopinista para que nos ayude a escoger a esa nueva, a esa primera ganadora y les vamos a dejar todos los detalles. Así que, déjenme buscar a nuestra muñeca Shopinista. Venimos en breve, venimos en breve, ¿sí? Y con ustedes nuestra muñeca Shopinista. ¿Lista para sacar a la ganadora? ¿Sí? ¿Quién será esa persona ganadora de los primeros 150 dólares que nuestra muñeca Shopinista trajo con su llegada aquí a nuestro centro comercial electrónico, a nuestra academia, a todo el contenido y nuestra marca oficial? ¡Ay, ay, ay! ¿Comenzamos? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver quién es la persona ganadora. Bueno, para que tengas una idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a utilizar una aplicación que escoge de manera al azar a esa persona ganadora aquí en nuestro canal de YouTube. Así que vamos a mostrarles para que vean que todo es legal, que todo es confiable. vamos a compartir la pantalla para que vean. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿O tú? ¿O tú? ¿O tú? ¿O tú? No, tú no puedes participar ni yo tampoco. Esos 150 dólares son para las que participaron y cumplen con los requisitos que se les estableció en ese primer, ¿verdad? En ese primer sorteo y ahorita vamos a confirmar si traemos otro o no. Ok, aquí estamos en pantalla muñeca chopinista ¿Lista o no? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ir aquí pick a winner ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Lista, lista! Vamos a contar desde cinco, desde cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y la ganadora o el ganador de este primer sorteo traído a ustedes por nuestra muñeca chopinista es nada más y nada menos que Wilmy Huertas 7447 Así que Wilmy, felicidades. Ahí te ganaste tú esos primeros 150 dólares que te vamos a estar enviando por PayPal. Obviamente vamos a confirmar que cumplas con los requisitos de ser parte de nuestro ShopinistaAmor.com estar suscrita y seguirnos en Instagram y en Facebook Así que vamos a leer el comentario antes de confirmar si traemos más dinero Sí, ¿qué tú crees? Bueno, vamos allá mismo Wilmy escribió Mi video favorito es ingresos pasivos online Me gusta ya que deseo aprender a generar ingresos online sin la necesidad de vender algo Me encantó la muñeca chopinista está hermosa y se parece mucho a ti ¡Wow! ¡Te echaron halagos y todo muñeca! ¡Qué emoción! Yo no sé ustedes por a mí me encanta de verdad traer estas iniciativas en las que ustedes comiencen a ganar desde ya y obviamente con nuestra muñeca chopinista que ustedes dicen que es hermosa y más cuando las premios las consiente eres una consentidora tú Ahora ¿será que en este video dejamos detalles en la descripción para participar y regalar en vez de un premio dos premios? ¿regalamos dinero a dos personas esta vez? Sí ¿de cuánto? ¿de cuánto? ¿qué tú opinas? Vamos a ver ¿será que le regalamos 50 y 50? No, ¿verdad? Mmm ¿75 y 75? No Mmm 100 y 100 Sí 100 y 100 100 y 100 Así que vamos a ver quién se gana ahora esos dos premios un premio para cada persona vamos a regalar dos premios vamos a sacar dos ganadoras de 100 dólares cada una en el nuevo sorteo así que vas a leer la descripción los detalles para así participar en esta nueva oportunidad gracias a nuestra muñeca y nuestro centro comercial electrónico de múltiples ganancias como les enseñamos a ustedes a también tener el suyo como lo están viendo shopinistamor.com shopinistamor.com así que a leer la descripción el primer comentario lo dejamos pinchadito si tienes cualquier pregunta duda en confianza nos preguntas y vamos a ver quién ganará en el próximo video donde sacaremos a dos personas que ganarán 100 dólares cada una ¿está todo hecho? ¿sí? High five high five nos vemos en la próxima bye bye